Antes de continuar, quiero saludar y reconocer la ayuda de los miembros del canal. Tu apoyo es muy importante, me ayuda económicamente además de motivarme a seguir haciendo videos. También quiero avisarles que voy a estar renovando los videos de telesecundaria. También haré la versión sin cebolla, es decir, donde se muestran todas las respuestas y varios procedimientos. Si quieres acceder a esos videos, puedes unirte como miembro del canal desde 20 pesos al mes. La ventaja de ser miembro es que si ocupas videos de una página adelantada o de otro grado, puedes pedirla y lo tomaré como prioridad para hacerle video. Además podrás ver los videos antes que los demás y sin censura. Y tu nombre aparecerá en las pantallas de créditos como esta. También puedes apoyarme con un super gracias desde 10 pesos. Por si quieres aparecer en los agradecimientos, o que te mande un saludo, o le haga una mención a tu canal o alguna red social que tengas. En asiento 28 punto número 2, resuelve las operaciones. Bueno, voy a comprobar los resultados. Tengo 10 entre punto 5, me da 20. Y vamos a ver que abajo tenemos 10 por 2 y me da 20 también. Luego tengo 8 entre punto 5, me da 16. Y 8 por 2 son 16. Luego 4 entre punto 5 son 8. Y 4 por 2 son 8. Luego tengo 20 entre punto 5 y son 40. Y 20 por 2 son 40 también. Bien, en el punto número 3 tenemos un enunciado por completar respecto a lo que acabamos de hacer. Dice, dividir un número entre punto 5 es lo mismo que multiplicarlo por 2. Sería, ¿verdad? Porque vimos los casos, todos se dividen entre punto 5 y se obtienen los mismos resultados al multiplicar por 2 a esa cantidad, ¿verdad? Luego tenemos una tabla por completar donde nos dice que dividir cualquier cantidad entre punto 5 es lo mismo que multiplicar por 2. Y nos lo comprueban con una división y una multiplicación. En la división tenemos un 7, puede ser cualquier número. Al dividirlo entre punto 5, que es el primer caso, obtenemos un 14. Ese 14 lo podemos obtener si multiplicamos por 2 al 7, que es el número en cuestión, ¿verdad? 7 por 2, 14, lo que tenemos acá. Y esto de hecho les podría ser de mucha utilidad si se lo memorizan o se familiarizan con ello, ya que son cantidades que se pueden repetir mucho en las operaciones que hagan en el futuro. Continuamos y tenemos que dividir entre punto 1 es lo mismo que multiplicar por 10. En el ejemplo con la división voy a tomar 7 siempre, tengo 7. En este caso dividimos entre punto 1 y obtenemos 70. Y en el ejemplo con la multiplicación vamos a tomar 7 por 10, va a ser igual a 70, lo mismo que obtuvimos aquí, cumpliéndose lo que dice la tabla. Dividir entre punto 1, en este caso, es lo mismo que multiplicar por 10. En el siguiente que es dividir entre punto 01, sería lo mismo que multiplicar por 100. Yo estoy tomando el 7 como ejemplo siempre. Aquí me había equivocado, le había puesto 7 entre 100, es 7 entre punto 01, que es el caso que estamos viendo ahorita. Nos da igual a 700. Eso en multiplicación dijimos que era multiplicar por 100, de modo que tenemos el 7 por 100 igual a 700. Luego tenemos dividir entre punto 25 es lo mismo que multiplicar por 4. Voy a tomar el 7, divido entre punto 25 y me da 28. Como pueden ver, 7 por 4 efectivamente también me da 28. Luego tengo que dividir entre punto 20, es lo mismo que multiplicar por 5. Voy a tomar 7 entre punto 20 y me da 35. Y como pueden ver, 7 por 5 son 35 también, obteniendo así esas equivalencias. Punto número 5, resuelve los siguientes problemas. Inciso A, un enfermo diabético debe administrarse dos dosis diarias de punto 0005 litros de insulina de por vida. Si en la institución de seguridad social le proporcionan punto 03 litros del medicamento, nos preguntan cuántos días después tendrá que regresar por más dosis. Bueno, aquí multiplicamos las dos dosis que necesita diarias por la cantidad que equivale cada dosis de punto 0005, lo cual nos da igual a punto 001, que son litros. Luego dividimos los punto 03 litros que le dan de medicamento entre esos punto 001 litros que equivalen a las dos dosis, y obtenemos un resultado de 30, que serían los días que le va a durar esos .03 litros. Entonces tendría que regresar cada mes por más dosis, sí, que son los 30 días. El inciso B dice que la Organización Mundial de la Salud dispuso que el consumo máximo de azúcar por día debería ser de .025 kilos. Si una persona ingiere dos botellas desechables de refresco de Coca-Cola de 600 mililitros al día, y se sabe que cada una contiene .05 gramos de azúcar, nos pregunta cuántas veces rebasa el consumo recomendado. Bueno, aquí multiplicamos las dos botellas por .05 kilogramos que contiene de azúcar, lo cual nos da igual a .1 kilo, ya por las dos botellas. Y vamos a dividir ese .1 kilogramos entre .025 kilogramos, que es el consumo máximo que debería de consumir al día. Y nos da igual a 4, es decir, está tomando 4 veces lo recomendado. Inciso C, la OMS recomienda reducir el consumo de sal para que sea menor de .002 kilogramos por día. Una salchicha contiene .0532 kilogramos de sal. Nos preguntan cuántas veces excede la recomendación de la OMS una persona que consume dos salchichas en un día. Aquí vamos a tomar dos salchichas por la cantidad de sal que contiene cada una, que son .0532 kilogramos, lo cual nos da a .1064 kilogramos. Esos .1064 los dividimos entre .002 kilogramos, que es lo que debería consumir al día. Comprobemos eso cuánto nos da. Es .1064 entre .002. Y está consumiendo 53.2 veces lo que se recomienda ingerir de sal. Ok. En la página 129 tenemos un repaso sobre la división con decimal. No sé si ustedes todavía la utilicen, me imagino que muchos ya se brincan a la calculadora. Así que bueno, voy a pasar a lo de para terminar, lo cual sería para los miembros. Dice, si la distancia de la Tierra a la Luna es de .3844 millones de kilómetros y la distancia de la Tierra al Sol es de 149.6 millones de kilómetros, nos pregunta, ¿cuántas veces está más lejos el Sol que la Luna de la Tierra? Y explica cómo lo determinaste. Bueno, aquí les dejo un diagrama, tenemos aquí el planeta Tierra y de la Tierra a la Luna escribimos la distancia que hay de .3844, son millones de kilómetros. Y luego vemos que el Sol está aún más lejos con una distancia ya de 149 millones. Aquí, espero que no se confundan, no es la distancia de la Luna al Sol, sino desde el Sol hasta acá, hasta la Tierra. Ahí debí haberlo aclarado, ¿verdad? De que es esto todo así, lo que corresponde a esto a 149.6. Entonces sería cuestión de que dividamos la cantidad total que tenemos entre la distancia de la Tierra y la Luna, para ver cuántas veces cabe esta distancia, ¿verdad? En todo este total. Y eso sería 149.6 entre .3844. Como son millones las dos cantidades, pues no hay problema, se puede tomar así, la división. Y nos va a quedar a 389.17. Lo podemos dejar en 389 veces, ¿sí? Lo lejos que está el Sol que la Luna de la Tierra.